Los métodos de transformación que utilizaré en este video son los de Vox-Cox y el Geo-Johnson. El primero de estos solamente se puede utilizar cuando se tienen valores positivos, por lo que en caso de tener valores negativos, es necesario reescalarlos de manera que todos sean positivos antes de hacer la transformación. Esta es la fórmula que se utiliza, en donde la variable lambda toma diferentes valores, los cuales van desde menos 5 hasta más 5. Cuando lambda es diferente de 0, el valor nuevo será igual al valor actual elevado a la potencia lambda menos 1, y todo esto dividido entre lambda. Y cuando lambda es igual a 0, el valor nuevo es igual al logaritmo del valor actual.